Trabajó para escribir esto, fue una investigación que también como familia llevamos adelante pero también es un libro educativo, que esa fue la manera que pedí que se llevara adelante con la metropólogos, con la metropóloga, con toda la gente que estuvo haciendo la investigación que anduvimos caminando el territorio, que anduvimos jurgando en archivos hablando con los abuelos, hablando con la familia, recordando las historias que contaba mi padre que contaba mi madre, entonces tenemos acá un libro donde también se plasma los desplazamientos que tuvo que hacer la familia.